Tu vez me decías que nada te añadió un día y yo Te decía que cambiaste todo para mí Tu vez me decías que estaba triste con la vida Pero sabes, nunca te creí que estoy cansada de las canciones de amor Siempre háblame un final feliz Pienso a ver que la vida nunca funciona así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!